Esa mujer no se ha de amor Y si la ves solo te enamoras Solo te enamoras Esa mujer no se demora Y si la ves solo te enamoras Solo te enamoras No sé dónde comenzar Ni cómo explicarlo Solo sé que día estoy pensándote Esa aroma recordándote No sé cómo decirte que En ti me inspiré Vente, vámonos, perdemos Por allá, no importa si las horas pasan No, no Solo vente mujer Atrévete Y vamos a un viaje Donde solo estemos tú y yo En un lugar del mundo Solo vente mujer Atrévete Y vamos a un viaje Donde solo estemos tú y yo En un lugar del mundo Solo quiero expresarlo Solo quiero cantarlo Me gustan esos labios Esa forma en la que mira Solo date prisa Quizá No sea como tú Piensas Pero te sacaré una sonrisa Levantaste fuego Donde había ceniza Solo quiero lucirme Enfrente de esa señorita Solo quiero expresarlo Solo quiero cantarlo Me gustan esos labios Esa forma en la que mira Solo date prisa Quizá No sea como tú Piensas Pero te sacaré una sonrisa Levantaste fuego Donde había ceniza Solo quiero lucirme Enfrente de esa señorita Solo vente mujer Atrévete Y vamos a un viaje Donde solo estemos tú y yo En un lugar del mundo Solo vente mujer Atrévete Y vamos a un viaje Donde solo estemos tú y yo En un lugar del mundo Oh Donde solo estemos tú y yo Aaaaaah Donde solo estemos tú y yo Donde solo estemos tú y yo